Para mí, el legado de los mártires se ubica fuera de la universidad, en el trabajo con las comunidades, en el trabajo de formación política y en el diálogo. Creo que debemos recordar a los mártires en la inspiración de rebeldía, de la inspiración de esperanza y de práctica hacia el cambio en el futuro.